Un aplauso para las músicas por favor Un aplauso Algo del talo que tienes más suerte Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso Pero la gente Está muy despiadada Que no les importa nada Y se ríe de tu mal paso Pero la gente Está muy despiadada Que no les importa nada Se ríe de tu mal paso Y ahora sufres Y eres angustiada Ya verás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente Que es angustiada Que si estás abandonada Es porque no era una gran cosa A ver, ya papá Y si algún día Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Y ahora, ya papá Y ahora, ya papá Que teolia Y ahora, ya papá Y ahora, ya papá Si tú sintieras que fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal, sabiendo que te amaba, me pagaste mal, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando me encuentres solo, quiero que estés conmigo, cuando no hayan aplausos, cuando no tengo amigos, cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo. Compartemos juntos, lo mucho que nos queda, yo tengo para darle cariño, una vida nueva, niña, cuando llegue ese momento, no habrá penas ni tristezas, no habrá envidias ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti, quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo, cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo, cuando no hayan aplausos, mi amor, siempre conmigo. ¡Aplausos! 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 Pantor garantiremos juntos, lo mucho que nos queda, yo tengo para dar cariño, una vida nueva. Mira, cuando llegue ese momento No habrá penas ni tristezas No habrá vidas ni rancores Solo sé Que mis amores Siempre fueron muchas de ti Quiero que estés conmigo, mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el silencio, mi amor Siempre conmigo Cuando doy el aplauso, mi amor Siempre Siempre conmigo Cuando llegue el silencio, mi amor Cuando llegue el silencio, mi amor